¡Ey! 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 ¡Dale! Mira, mira, es que mira, vea, ya más, mira cómo están aquí, vea, tienen, desde el capítulo cero, están estos aquí, ya. Ponle la canción, ponle la canción, ponle la canción. En el muelle. Mira, ok, mira, desde el principio. Vale. Ahí, ahí, ahí. Ponle, ponle. Ponle los arquitos aquí, quedaron en el muelle. Dale, 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 dale. Ya más, nos van a meter a copyright, ya, quítala, 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 quítala. Quítala, 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 quítala. Andan muy por encima, últimamente, últimamente caminan por encima. Un saludo, Lidio. Salud, Lidio. Echame un pollito. ¿Cómo has estado, Lidio? Me ha hecho mucha falta. Ok, ok, banda, ahora vamos a hablar. Mientras pasamos los aldeanos, hoy hablamos. Vamos a hacer preguntas. Y respuestas. Y el cracker va a contestar. Ok, preguntas y respuestas hoy día. Desde ya, los quiero animar. Ok, no, no, espérate, que primero vamos a hacer la intro. Desde ya, banda, los quiero animar a todos ustedes a escribir en el chat preguntas o consejos. Abajo en la descripción. Listo, ¿estás listo? ¿Estás listísimo? Estoy listo, listísimo. Ok, entonces, ya tengo la primera aquí, mira. Vale, mira, yo hoy te voy a afirmar porque tú eres el ingeniero. Yo se lo ando viendo. Yo, mira, yo se lo voy a pasar los aldeanos que caigan ahí. Tú vas a hacer todo. Ven, explica esta vaina. Explica aquí esta gente, ¿qué vaina? ¡Tá, pedo! Dijo aquí. ¿Qué? Busca trabajar. Este es un puño achado, ¿viste? Vale, vale. Ok, eso entonces, mira, yo te voy a decir algo. Creo que... Vale, vale. ¿Qué le dijo el argentino a la vaca? Mu. No, le dijo, dale, che. ¿Qué le dijo el chileno? ¿Qué le dijo el chileno a la vaca? ¿Cachai o no cachai? Dale, po. Dale, po. Aligerate, po. Aligerate, po. Este es un tema el que estamos haciendo ya, ya se los mostramos. Este, lo vamos a subir todo el tiempo y vamos a bajarlo para que el aldeano... Para que pase. Digamos que el zombi. No, 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 tú eres el aldeano para que sube ahí. Tú eres el aldeano, ¿ok? El aldeano va a estar ahí. ¿Ok? Y cuando queramos que el zombi... El zombi va a estar aquí. Ajá. Ok, ok, y tú activa la... Tú activa la... La liver. Oye, espérate, espérate. Tú eres el aldeano, no te muevas, que tú eres el aldeano. Ya, 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 ya. Y ahí yo ya lo transformo. Lo volvemos a subir una vez transformado y lo curamos, ¿ok? Le hacemos el favorcito, ¿viste? Me gusta, me gusta. ¿Me entendiste? ¿Cachai o no cachai? Caché, caché, caché. Ok, perfecto. Y esto, ¿qué pasó aquí? A ver. Es cierto que la nueva versión ya, la nueva y siete, ya... No, es que le hacía falta ahí un pedacio, Diego. A ver, lo que andaba en la mano le puse. Lo que más se pareciera. Estoy más que seguro que yo no he hecho eso, pero... Irán tú, mejor. Irán tú, mejor. Irán tú, mejor. Irán tú, mejor. Te sale mutante. Anda, anda bien cachai, hermano. Anda bien cachai tú, hermano. Vale, pues entonces, ¿qué haremos esta noche? Aquí está. Ajá. Ya comienes a tirar el primero. El primero ya lo puedes tirar. No, 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 no. Pero, pero... Ah, bueno. Ah, ok, 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 vale. ¿Estás seguro? Está rito ya. Sí, está rito. Pero, pero nos faltan rieles. Vamos a hacer rieles aquí. Que van a caer aquí. Vale. Checar que arriba. Espérame, pues voy a piedra. Y tenemos rieles por aquí. No tenemos rieles. Ah, tenemos rieles. Como sí tenemos. Tú lo hiciste, esos rieles. Yo no he hecho rieles. Déjame ir a ver, déjame ir a ver, ya, mamá. No me hagas, no me hagas este... Hablar, hablar, hablar de esas cosas que tú sabes. Ya. Ok, oh, banda. Encontramos este, la, la Fortress del Nether. Ah, la Nether Fortress. ¿Vaya, mamá? Sí, sí, la vamos a, la vamos a ir a visitar. ¿Cómo es? ¿Qué encontró? ¿Qué? En, 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 en directo, hermano. Estabas tú en directo, ya, man. Sí, sí, sí. No, pero, ¿cómo le, cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? La Nether Fortress. ¡Qué güey! Ya, va a nadie. ¿Cómo se dice? Escuchaba. Se llama Nether Fortress. Nether Fortress. ¡Qué güey! Ya, viéndote que hoy día me has convencido que... Nether Fortress. Dale, dale. ¿Estás listo, ya, mamá? Dale al botón, dale al botón. Dale al botón, vení, dale al botón. No, no, a ver. Pimó la tama, ya, mamá. Pimó la tama. ¿Qué pasó, ya? ¿Dónde nos quedamos amigos? ¡Epa! ¡Epa! ¡Me tiré dos! ¡No, ya, mamá! ¡La apretaste! ¡No! No, 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 no hay problema, no hay problema. Solo uno cayó, vale. Entonces, me nada. Esperame, 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 esperame. ¿Sabes qué? Tenemos un traptor ahí. Un traptor. No, 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 no. Aquí va, aquí va. Aquí va, aquí va. Para que no se salga y le quitemos el coso. Ok, está listo, entonces te lo paso. Ok, dale. Solo mando, ¿no? ¡Muy! Mira, ¿cuándo? ¡Muy! 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 Mira, yo el problema que pienso que vamos a tener, que yo creo que te lo dije, te lo dije yo, es que este aldeano, cuando lo pegamos a la mesa de trabajo, puede ser que agarre aquí uno del trabajo y no podamos hacernar el trabajo a este. No, no, fíjate que a mí no me ha pasado eso. No me dijiste, pero fíjate lo que yo hice fue esto, mira, mira, mira. Tapaste. Ah, así como, no, 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 es que está mal, esto está mal, espera, 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 déjame, déjame quitarlo y ponérselo desde allá. Mira, si se lo pongo desde acá. Ah, te fuiste más para allá para que lo agarre, pero cuidado, bueno, el de arriba no importa que lo agarre también. Bueno, ahí está, 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 pegándose los de aquí, está, ven, no, fíjate que no los agarra pegándose los en este lado, porque hice la prueba de las dos maneras, se lo puse así, así, y lo agarra el trabajo del otro lado, lo agarra de los otros aldeanos, lo agarra, pero si lo pongo de este lado, ¿no lo agarra? A ver, a ver, lo que yo te quiero decir es que cuando nosotros pongamos la mesa de trabajo aquí, puede ser de que uno de estos aldeanos, estos que están acá, estos, agarren el trabajo en vez de él. No, pero no importa, no importa, no importa, una vez que lo metas acá y le cierre los ojos de la misma manera, se le va, se le va el trabajo. Vale, entonces me voy a poner ahorita el trapdoor, vale, voy a intentar sacarlo. ¿Cómo se lo pusiste? No, se lo pusiste al revés otra vez. Pero es que eso no importa, eso no importa ahorita, eso no importa. A mí, te digo, por experiencia propia. ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó cuando lo pones por otro lado? No, miraba, alcanzaba a ver para el otro lado y agarraba el trabajo que tenía el de acá, el de este lado de acá. No, pero es que ya una vez que le das el trabajo ya no, ya no. Es que no importa, este queremos que agarre trabajo, lo que no queremos que agarre trabajo son estos. Y, si, yo te digo, dale, 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 dale. Me está entiendo, este yo quiero que agarre trabajo, este quiero que agarre trabajo. ¿Está listo? Dale, pero ahorita me dijiste algo que yo no hice, o sea, una vez que agarre el trabajo, ahorita le ponemos, espera, 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 ya vas a ver. ¿Está listo? Espérate, 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 no, 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 no lo hagas ahorita, no, 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 le pongo esto aquí. Ajá. Ve, puede agarrar el trabajo. ¿Quién agarró el trabajo? ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? No lo agarró este. Nadie lo agarró. Vamos a ver. No, nadie lo agarró. Nadie. Revisemos, revisemos. ¿Cómo nadie lo va a agarrar? Tiene que agarrar trabajo. Uno tiene que agarrar el trabajo. ¿Quién lo agarró? Dale, quiebrelo. 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 No, pero quiebra la... No vas a quebrar la... Ah, sí, sí, sí. Espérame. Eso es lo que quería hacer primero. Vale. Voy. Dale. Voy, está listo. Cuidado si sale para otro lado. Oh, se fue. ¿Dónde se fue? Aquí está, aquí está, tranquilo. Bájala, 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 bájala. ¿Qué? No, no va a poder subir, no va a poder subir. No, no, quítala, va a quitarla. Ahí está, quítala, la de abajo, quítala. Esta. Sí, lo mismo que pasaba. Lo mismo que pasaba. Vale, vale. Ya entró. Topalo, topalo, topalo. Ahí está, ya estuve. Ya estuve, ya estuve. Ahí está, ya estuve. Ahí está, ya estuve. Levántalo, levántalo. Ponerle a otro lado. Ahí está, ya estuve. Vale. Ahora, entonces. Pongamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Agarro trabajo ya. Quiero ver algo. Ahí está, ahí está. Ahora, ahora, de una, de una. Ah, sí, sí. Agarra palito. No tengo madera. Tienes madera tú. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ahí está, ya estuve ya. Andas con todo. Ay, mira. Andas con todo. Me gusta trabajar contigo, me gusta trabajar contigo. Vamos con el otro, pues. Vamos con el otro. Ah, eh. Vamos con el otro. Ya debole. La tierra inciera. Sí, sí, sí. Sí, sí. No tengo madera, yo ya, man. Aquí tengo de la negra. Aquí tengo de la negra. Aquí tengo de la negra. Tú sabes que la negra lo tiene tumba. Ya, man, yo lo siento por este árbol ya, man. Estaba ahí, pero. Estaba pero no estaba Estaba pero no estaba Estaba pero no estaba Entonces dije yo Estás pero no estás Entonces le metí mano Te veo y no te sientas Te siento Hay que bajarlo Hay que bajarlo Ahí está Perfecto Vamos con Vamos con el otro Me voy a poner los rieles Dale a la esquina Ahí te voy Me gusta Me gusta trabajar contigo Eres dos que tres Este si de una le voy a poner Pero tú dices no importa Vamos a dejar Vamos voy Como tú dices Ponla ya ponla ya ponla ya Hay que ir a dormir ¿Sabes qué? Quitala de ahí Quitala del otro Le vamos a quitar Para que todos vayan igual Después ya se la puedes quitar No tenía ese Vamos a abrir Ven, ven, ven Vamos a abrir Llegamos teniendo las camitas aquí Ajá Cierto Aquí lo vamos Mira Le van Ven Aquí hay cama No llego No llego No, no Están bien chaparritos Están bien chaparritos Están bien chaparritos Cuidado Cuidado Aquí va a caer Perfecto Dale Zumba Zumba Va Es que tú Llaman La petaste Dale Que está corto suficiente para empujar Llaman Lo teníamos abajo Lo tenías abajo Es que mira Ves que el problema También aquí ¿Qué está? Aquí Si no le hemos puesto nada Si no le hemos puesto el resto Llaman Estás pasado No es que le había puesto Ya todo Ahí ya todo Te dije Todo Lo uno Por la donde pegó El guay más Del negro Espera Vamos a hacer algo Vamos a hacer Está bien pasado Espera Vamos a Voy a empujarlo Voy a sacarlo para allá Hace el sistema Voy a intentar sacar No hay más Le dijiste que había agua No sé Vale Ahora sí Ahora sí Hazlo tú No puedo salir No Hazlo tú Hazlo tú No puedo salir Está gordo Ven 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 No El sistema El resto No es que El vas a hacerlo tú No Hazlo tú Aquí tú Mira ¿Qué suele ponerle El pistón? Llaman Estátelo No es que andabas En el plan Que eras ahora Ya El resto Canarias No se queda No se queda Ah, telo Ternaria Más Tienes Ahí está Te lo tiré No hay ni pistón Dame el pistón Dame el pistón Ahí te lo tiré ¿A dónde lo tiraste? Aquí estoy Sí, vení aquí No hay que Te metiste ¿Tienes? Vale, dale ¿Sí? Vale Ahora ponemos El trapdoor aquí Vale, perfecto Dale, ternario Ahora La señal de restón Solo ¿Ya, man? Dale, pues Bien ¿Y la lever? Los pistones aquí Con hierro ¿Ya, man? Se hacen los pistones No sabía No, no había Ahí está Ahora Anda restón ahí ¿Ya, man? Sí, sí Ando restón Pero pues ni aquí Todo lo andas tú Y nada estás haciendo Está calmando Que estoy dejando Los pistones aquí Mira atrás Dame restón pues Dame un toque de restón Ahí está, ahí está, ahí está Todo lo andas Y nada Estás haciendo Enflata Dale Ahora ponemos Leber La lever Ahí está, eh Mira Ahí está Espérame Ahora Vamos a intentar Meterlo ya, man ¿Qué man? Ahí te va Espérate No, no, no Ajá Hagamos lo que hiciste La vez pasada Dale, dale, dale Hay que quitar Ya quitamos el de arriba Dale Ahí está Ya Quitate ahí Vamos a Ah, correcto Correcto Dale, quítale La vaina Ya está el de arriba Ahí está Ya, 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 ya Ya, ya, ya Dale Levántalo, levántalo Levántalo Ahí está Ahora vamos a ponerle Tú sabes Las cosas de arriba Esto se va a ir haciendo Los pistones ¿Ya te hiciste los pistones? Bájalo, bájalo, bájalo Ahí está Ahí está Ok, dame los pistones Después Jajaja Pobrecito Jajaja Yo me trajo malos recuerdos Jajajaja Fue guaymazo El que nos pegó Jajaja Pobrecito Jajaja No seas barba Jajaja Jajaja Solo lo le hizo Ok, dame Dame los rieles Ahí, dame los rieles Ok, ¿Dónde está? Aquí lo voy a dejar en el che Ahí está Ahí tú Ahí vamos dejando las cosas Ahí va, entonces Se hubiera haciendo Varias levers Ya no, porque Estoy viendo que Vamos a ocupar varias Ponemos así Y Ok, vale Perfecto Jajaja 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 Vámon el carrito Lo tiene puesto todavía Lo tiene puesto Esperame, esperame No se lo he quitado Se estoy poniendo los pistones Jajaja 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 un lever por aquí y otro por aquí vale, me gusta dale, pon los trapdoors aquí no sabes que voy a hacer sabes que voy a hacer voy a taparle aquí totalmente para ver si no se sale para otro lado del bordo ¿te parece? ok, está listísimo lo que vamos a hacer es quiero ver, lo voy a bajar mira, lo voy a bajar y voy a ver si se puede quedar ahí mismo, ¿te parece? no, no, se sale ¿está listo? dale, dale, todas maneras dale, dale a saber para dónde se fue se desapareció de mago aquí está, aquí está está bien pasado ahí está, ahí está dale, tapá ahí está ahí está sale embolao está bien pasado ese ok, ven por el otro, por el otro, ¿ok? dale, dale, aquí ya te hice todo el sistema ahora solo tu mente mano ahí no lo quiero ver ok, está arriba no, bájalo, bájalo digo, subilo no, no, ya está arriba ya está arriba ahí está arriba ahí está, ahí está andas con todo bea, cualquiera que te diera no creería, ¿viste? déjame revisar si estoy grabando ¿no? no te lo vi más ¿eh? ¿qué pasó? ¿qué pasó? te dije que le pusiera cositas a los lados porque no te fías que como tenías que ponerlo a los lados ves eso tenías que ver Bájamelo, bájamelo, para ponerle aquí Lo voy a sacar así nomás, vamos a ver qué pasa Dale Se va a ir de todas maneras, pero dale Salió ya Cuidado que no te va a ir por este lado Aquí está, aquí está, aquí está Dale, dale Aquí está, dale, ya es tuya Aquí está, dale Aquí está Me gusta, me gusta Dale Voy por otro, voy por otro Nos falta uno y aquí sería el de los palitos Y después sería ir a buscar un zombie Esperamos que se haga de noche Todos estos cinco llamas yo los quiero para los palitos Por eso, por eso Dale el último, dale el último Tranquila, tranquila No, no importa, no importa, no importa Buenos días, releerle Vale Vale, vale, vale Ahí te va, 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 guarunta Ahí está, ready Está listo ¿Sabes qué? Se lo voy a quitar así nomás, vamos a ver qué más Gratis que no ando Ok, dale, dale, dale Ahí está Salió volado, ¿verdad? Oh, oh, oh Lo dije que esto lo vamos a juzgar Ya, ya, ya estuvo Ok Ya estuvo, ya man Vamos a poner aquí Ya está Ya estuvo, ya man Ok, tengo un nombre para este zombie que voy a poner acá Se va a llamar Pero no tenemos name tag No tenemos name tag todavía Va a llamar chimpín Le vamos a dar un objeto El chimpín El chimpín se va a poner aquí Esperemos que sea de noche Y esto llaman el muelle de San Blas Aquí Ya más, mira, aquí yo tengo ya Ahí está Una espada, hay que darle, ya man Ya tiene nombre, ¿cómo es eso? Ya tiene, ya tiene, ya tiene, ya tiene, este ya tiene, este trabajo ¿Vas a asignar entonces ya? Ya estuvo ya Va a asignar, vale, vale, vale Bueno, me hace falta dos más ¿Cómo que se llama eso, ya man? ¿Cómo se llama el trabajo? El Fletcher, ¿no? Sí Ya man, andas con todo Con tu inglés, ya man Cualquiera que te escuchara No pareciera, ya man Pero así Fletcher 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 Ya man, una vez que ya están ellos ahí Nosotros les podemos quitar esta vaina de aquí ¿Cuál es? ¿O te gusta que tengan intimidad? A mí me gusta que tengan, que estén escondidos Ah Sí, sí, sí Y lo agarró de uno, el trabajo Es con Flynn, ya man ¿Tiene Flynn? Sí, yo no tengo Flynn Flynn Déjame ir a buscar allá El plan Flynn El plan Flynn Ya man, y no hicimos nada de preguntas y respuestas Yo no sé, tú dices una vaina y sales con otra No, 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 no No, no, es que la gente tiene que preguntar Solo hay siete, ya man Solo hay siete Plan Flynn Toma, eh Ahorita decía, hace noche Vamos por hoy ahorita a la noche Para ir a capturar un Démosle una espada, ya man Démosle una espada Para que los convierta más rápido Al Al zombie No, pero ahí clavo, ya man Pero ahí clavo, ve ¿Me da fortuna ahí? Ah, no hay nada fortuna Ninguna, dale Dale Toma, pero ya con eso no salen Lo que necesitamos ya, ya man ¿Cómo se salen? ¿Cuántos tienes? No, no ha salido, una ha salido ahorita Tengo ocho ya, a todos me los he agarrado Yo, va uno Dale, vale Ahí está, nueve Tengo diez Opa, 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 opa Opa Estás echando la No, no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos Vamos a buscar un zombi, ya man Vamos ¿Dónde lo buscamos? De aquí, lo íbamos para allá Y hay todo un desierto No, no, no Los de los desiertos son este De los otros tipos de zombi Espérate Hagamos, hagamos un este, ya man Hagamos una espada Hagamos una espada, ya man Ya lo estoy haciendo, yo Ya lo estoy haciendo Esa es la que le vamos a dar al zombie Yo tengo ¿Dónde estás tú? No, 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 no Voy a poner las otras cajas Este, ya man Fíjate que estaba Le hubiera mostrado a la gente Cómo nos quedó Y bueno, nos sigue quedando Lo que es el zombi Porque no he ido No he ido a ver Que te ha ido mejorando ¿No he ido a ver? No, no, no he ido Ahí estaba agarrando experiencia Sí Ya tengo No me fregué Que vinieron Vinieron los narizones Aquí, ahorita Sí, vinieron también Te dije Yo me les fui Aquí están No me fregué Ay, con la mañana Agarra Voy a ir a buscar Al desierto, ya man Porque ahí estoy viendo Que a este lado Están los narizones Y no puedo Allá Ahí está Los pillager Los pillager Los pillager Allá Pobrecito Esos que están ahí, ya man Quedaron ahí Sola 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 No, tranquilo Pero ahí Vuelvemos a poner ya Allá Aquí tengo uno, ya man Tengo un zombi, ya Este lo metelo aquí Lo veo Lo veo Lo veo Te veo Ya me vive Ya me vive Ya me vive Viene para acá Viene para acá Pero, ya man Creo que viene un esqueletón Creo que voy a necesitar tu ayuda Tenemos que matar a uno Ya man Ah, mira Y este viene con pala Y todo Hay uno que viene con Ya man Ven Bonita Ahí está, ya man Ya están todos Un flechero Vale, vale Ah, se va a ahogar este Esto no puede nadar ¿Verdad, ya man? No, sí No pueden No pueden Fueron allá No, no pueden nadar No pueden nadar No pueden No pueden Agarro las patadas Meter el bote, ya man Meter un bote Pero, ya, ayúdame Ven, ayúdame Me trae el bote Tú Muy bien Guardiante la veía Ya, ya agarró cosas Ya agarró cosas Mira Dale Me tiene traqueo a mí, ya man Agarró Espérate Ponelo Ya man Traspasado Ahí está, ahí está Ahora Te va a pegar ¿Cuál me va a pegar? Anda con todo, ya man ¿Qué tiene a ti? Entiendes Es que me traqueo a mí Ya te que yo no fui por el mandado Ya man Se conoce los que cruzaron el río, ya man Se conoce los que cruzaron el río Te diste cuenta que el chapo era Ok, dale Que te siga a ti Te tienes focado Te tienes focado, dale, sigue Mira Dale, mételo por allá Por allá y me tienes que abrir por el otro lado Voy a dejarlo abierto Dale vuelta Dale vuelta Todavía no, todavía no Aquí estoy con él Vale, tú me avisa Ok, ahí está Ok, espera Allí está, ya está abierto Métete, métete, métete Métete, te cierro Estamos, llamamos Estamos, espérate No debería desaparecer No, 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 no creo Todavía no llama Porque no tenemos nada, ¿verdad? Tenemos que ir al nether A traer este la cuestión No, ahí déjalo Solo vamos a dormir Para ver que no despaune Vamos a ver si no despaunea Por lo que anda Los cosas que agarro Métete Vamos a ver Sola 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 Llama, ¿por qué te miras cuadrado por detrás? Ya man, es que últimamente Te voy a ver Te voy a dar una foto Para que la gente vea Cada vez me estoy convirtiendo Un poquito más vikingo Mira, mira 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 Río Andas mal Andas mal No te gusta Llama Bueno, mi gente Objetivo completado Llama, ya estuve Nos van a meter Nos van a meter Codos, perra Bueno, un abrazote Se les quiere muchísimo Cuídense Verdad que es un placer Poder estar aquí Con ustedes Ok, recuerden Las preguntas Por favor Para que nosotros Tengamos también No solo Decir tonteras Nosotros No solo hablar De lo que estamos haciendo Sino que también Contestarle lo que ustedes Preguntan Así que les animo Les animo A que pregunten cosas En el chat Así como el canal Del Crack Que va a estar En la descripción También Y también En el canal Mío También ¿Verdad? Que pueden hacer preguntas Podemos Podemos contactárselas ¿Verdad, Yaman? Así es, Yaman Me gusta Me gusta Me gusta tu idea Ha sido un placer Yaman Haber trabajado contigo Los que verimos Fumos estos Mira esto Ya, Yaman Llegó el rey Yaman Llegó el rey Llegó el Jeren Yaman